Música Luego de casi dos horas de interrogatorio, Alfredo Albornoz, miembro de la Junta Patriótica José Félix Rivas, salió sin inconvenientes de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en la subdelegación Las Acacias, tras acudir a su tercera citación en calidad de testigo por no habersele podido practicar la entrevista en las oportunidades anteriores. Me entrevistaron en mi condición de testigo por el homicidio del sargento de la Guardia Nacional que murió el 28 de febrero. Yo les dije todo lo que ellos necesitaban saber. Su abogado Antonio Marmal aclaró que esta tercera citación no fue por alguna imputación en contra del defendido y no descartó que lo convoquen de nuevo, a lo que Albornoz dio garantía de colaborar en la investigación. Yo celebro que estén investigando y que logren esclarecer los hechos ocurridos con el homicidio del sargento así como igualmente los insos y los llamo a que aclaren e investiguen todas las muertes que han ocurrido a lo largo de las protestas de que hoy estamos cumpliendo tres meses pero queremos que así como se ha investigado este homicidio se han investigado los 4.680 homicidios que han ocurrido en los cuatro meses que van de año. Por último, el dirigente exhortó el cese de la persecución contra los estudiantes. Ellos sí necesitan de nuestro apoyo, al igual que muchos otros estudiantes a nivel nacional como lo es Ángel y Pernilla en Táchira y como lo han venido siendo todos los estudiantes que han sido perseguidos a nivel nacional.